Y de Venezuela para México y el mundo Cuenta la historia que apareció en suelo sagrado Y que fue un indio cristianizado Que entre su manto se reveló para su gloria Al pie del cerro fue levantado Un bello templo que se ha ganado Del mundo entero su admiración Aquella hermita justo a la orilla de Tempeyá Ha mantenido su majestad Enumerate a la Virgencita Y al contemplar la firma bendita Se va rugando mi corazón Aquella hermita justo a la orilla de Tempeyá Ha mantenido su majestad Enumerate a la Virgencita Y al contemplar la firma bendita Se va rugando mi corazón Ella es de México inspiración Y de la América patrón Enumerate a la Virgencita De Maracaibo, Estado Zulia Ha mantenido su majestad Va acelerando mi corazón Ella es de México inspiración Y de la América patrón México lindo y querido Hermosa devoción infinita En la basílica se ha guardado Todo el tesoro guadalupano Que el noble pueblo le ha de ofrendar Una riqueza exquisita Coronas de oro, piedras preciosas Vasos y joyas esplendorosas Como tributo para su altar Y de la hermita justo a la orilla de Tempeyá Ha mantenido su majestad Enumerate a la Virgencita Al contemplar la firma bendita Se va exaltando mi corazón Y de la América patrón La hermita justo a la orilla de Tempeyá Ha mantenido su majestad Enumerate a la Virgencita Y al contemplar la firma y bonita Se va ensanchando mi corazón Y de la América patrón Porta de la Virgencita Y de la América patrón Y de la América patrón La hermita justifica Enumerate a la Virgencita Gracias.